Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mike Carro de Tranqui. ¿Qué pasa, Saico? Ha cogido carrerilla más. ¡A jugar! Vámonos, capítulo divertido. He puesto esto en la entrada, ¿vale? ¿Quién morirá hoy? Apuestas en comentarios ya mismo, o sea, a parar el vídeo. ¿Quién va a morir? ¿Cuántas veces? Penúltimo capítulo de la serie, de la temporada. De la vida. ¡Oh! Mira, qué guay que haya cofres que tengan... ¡Puta mierda! ¿Ah, de oro? Va, por aquí está cerrada, está... ¡Ostras! Pedazo de fortaleza, tú. Esto es lo que me pone. Vale, ¡vámonos! ¡Madre mía! Hostia, ahí está el gas ahí. Vamos a dar la cuenta por esta zona. Sí, pero el gas, en principio, mientras estemos en la estructura, no pasa nada. ¿Ah, no? ¿Por qué? Ah, porque no te ve, ¿no? Claro. Voy a ir economizando unas pocas antorchas también, que a lo mejor no me voy a volverse loco. Uf, esto sube, ¿eh? Cuidado. Mira, 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 mira. Esto sigue una fortaleza como Dios manda. La otra es que no tenía parte subterránea, es como le faltaban cosas. Escalera y escaleras. ¡Uh, qué tenso! ¿Esto qué? ¿Es un balcón que esto no tiene nada? Mira, por fin, el Netherworld. Está aquí. ¡Uh! ¿Esto qué es? ¿El qué? ¿Dónde estás? ¡Napela! Ah, vale. Netherworld. Esto es lo que necesitábamos también para la mesa de encantamientos. Para el stand de pociones. Madre mía, no sé qué digo. Y aquí arriba, mira. Bueno, sí que hay, pero está como enterrado. Vale, nada, termina ahí. Pero vamos por piso, vamos por piso. No te vuelvas loco porque... Es que el otro también era una escalera, ¿eh? ¿Sí? Sí, pero si quiere volvemos. No, 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 torreones, torreones, entonces. Vale, nada, ese de arriba, Psycho, yo creo que está bloqueado, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Hostia! Vale, vale, pues vamos por aquí, entonces. Te he entendido yo mal, Psycho, entonces. Porque me refería a otra. Vamos a dejar eso ahí como... Esto es grandísimo, ¿eh? Estoy tratando de todo el mundo perdido ahí. Esto es grandísimo, tío. Venga, va a un Wither Esqueletón. ¿Dónde aparece? ¿Eso es difícil de matar? Sí, porque te tiran como un envenenamiento que te dejan ahí un poco flojete. Buah, estás enorme, ¿eh? Esto sí que es... Mira, ahí hay un spawner de... ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! Que le meto con el... Sí, lo iba a tapear y ahí se quedan. Ah, vale, vale. Por nada. Dos bocas. ¡Ostras! Esto es gigantesco, Psycho, ¿eh? Eh, me ponen una torcha, ¿eh? Sí, sí, voy poniendo, voy poniendo. A ver, ¿por aquí? No, por esto, esto por ahí no hay nada. Es por allí donde está la chicha gorda. A ver... ¡Uuuh! ¿Esto qué es? Cuidado, ¿eh? Esta fortaleza sí que mola, ¿eh? La comparas con la de antes, no me digas que no se nota que la otra era un miedote. Pues la otra se parece a esta parte donde estoy yo. Sí. A ver si van... ¡Eh! No, uf, creo que estaba aquí. Oste, ¿y la lava? ¿Cómo llega tan lejos? Ah, bueno, claro. ¿Qué veo por allí? ¿Qué veo en mis ojos? ¿De lefo? Mira ahí esto, el polvo, polvo de no sé qué. ¿Polvo de cosas? Sí. Se escucha lava, ¿eh? Buah, sí, es que tapar este agujero creo que es imposible. O sea, no es imposible, pero... Falta un talento que a lo mejor yo no tengo. Porque hay que llegar hasta... Un talento natural. No sé si va... Es que igual rebosa. Si rebosa lo mismo, no reímos, ¿no? Ah, no. Ya está, ya no rebosa. Pero termina aquí, termina aquí, da igual. Hostias, ¿cuántos endermans hay ahí abajo? ¿Hay unas convivencias? ¿O algo así? Sí, una... Si han hecho una quedada... Pues asómate ahí. Al fondo, al fondo. ¡Eh, cuidado! Ostras, susto, vale, vale, vale. Pasando, pasando. Tira, tira, tira. ¡Dios! Vete de ahí, que ahí no hay nada. Ahí no hay nada bueno. Vale, zona explorada, sí. ¿De dónde ha salido ese cabrón? No sé, estaba escondido. Vamos hacia la derecha, saco. Mira, ahí hay un blech. Espérate, que me está dando un infarto. ¡Oh, corazón, tío! Espérate, que me va a mire. Me duele el pecho y todo, ¿eh? Si te da el infarto, ¿cuál es? El brazo izquierdo o el brazo derecho, si te da. Los dos. ¿Ah, sí? Jodas. Pero, ¿y los wey del esqueleto? Vale, muerto. Perfecto. Hombre, mola mucho el arco, ¿eh? Así de potenciado mete unos zambombazos tremendos. Sí, sí, ¿eh? Para el dragón esto tiene que ser cosa fina, ¿eh? Canela en ramas. Sí, aquí no, no. Hombre, nada, no. Aquí sigue el de esto, ¿no? Sí, pero eso será otro pasillo que podamos entrar por otro sitio. Entiendo. Vale. O será el final. Es el final de la otra zona. Eso no, no. Es esto, ¿eh? Esto no parece... Sí, ¿esto es el final? Ostras, pero ¿quieres entrar por ahí por la pared? No, 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 déjate, déjate. Estoy escuchando lava y me estoy muy nervioso. Que no. Vale, por aquí... Es que no compensa, ¿eh? No, por aquí hemos venido. Por aquí no hemos ido todavía. A ver qué hay. Nada, el final de otra zona. Bueno. Pues vale. Y por aquí... Y por aquí... Hemos venido también. Pero ya estaba el ghast. El ghast estaba aquí, a la derecha, al fondo. Que no te ha disparado. Por aquí hay un camino que no sé dónde lleva. Ya sé dónde estamos. Ese parece que muere ahí. No parece que vaya a ninguna parte. A ver. Se murió. Mira dónde está. ¿Ves al ghast? No. Ahí Enderman. Uy, que me caigo, tío. Hostia, que me he acojonado. Pensaba que estaba usando el shift y resulta que estaba usando el control. Y en vez de irme agachado, ha pegado una carrera, tío. Y se me ha puesto el corazón y la puta garganta, chaval. Dios, qué tensión. Ah, esperate, voy a ver. Por aquí tampoco era. Me cago en... A ver, vamos a empezar a dar vuelta. Voy a sellar los caminos que no son. Los vamos a tapiar, ¿vale? No, pero si ya tienen antocha. Es por ahí. Reto, reto, reto. Es como... Por ahí no. ¿Vale? Por aquí, por aquí, por aquí. Por ahí no. Por ahí moría también, creo, ¿verdad? No. Este es el camino que tú decías antes. Ah, este es el final. La plataforma es elevada, que no lleva a ninguna parte. Bueno, cuidado con el gaste. Unos cerdetes. No, no es nada interesante por aquí. Claro, este es el otro que veíamos. Vale. Pues hay que ir por aquí entonces, Eiko. Vamos para atrás, sí. Por este largo. Por ahí hemos ido. Por ahí también hemos ido. Experiencia. Hay que volver. Sé que yo me mataba antes el Blitz. Sí. Blade. Blade. El Blitz. Por aquí no hemos ido. A ver, por aquí. Hostia, se está escuchando. Cuidado a tu derecha. A mi izquierda. Por todas partes. Pero, y los Widders. Aquí hay... Esperate, esperate. Aquí hay otro spawner de Blaze. Oh, qué pesadilla. A ver, que le meto una... Ah, lo iba a cerrar. Ya toma por saco. Es que son muy pesados. Nada, pues aquí un spawner está bien, pero tampoco nos interesa ahora mismo nada. Vale, aquí nada, ¿no? No. No. Aquí una habitación nueva. Una terracilla. Pero el Widders. El esqueletón, tío. ¿No lo han quitado? ¿Te imaginas que es como de...? Es una cosa que sale poco, ¿no? ¿O qué? Ya, pero... Que no hemos visto ni uno. Es cuanto menos raro. Nada, que nada. Pues no sé. A seguir indagando. Sí, seguimos, seguimos. Por suerte bastante grande. Pero tenemos que haber visto alguno, o sea... A malas. Uno por ahí suelto, perdido. El Aquatic Update es o delfines o Widders Keretons. Las dos cosas no pueden ser. Por ahí no era, me he equivocado. Es por aquí. Las dos cosas a la vez no pueden ser. Es raro, ¿eh? Eso es raro. No mola. Espérate, ¿estás creyendo por donde toca? Sí. Por aquí no hemos ido tampoco. ¿Are you sure? Sí, pues no tiene luz, por lo menos. Si hemos ido no hemos alcanzado reglas. Aquí, aquí va a estar, aquí va a estar. Espera. Pero ni uno, tío. Aquí va a estar, aquí va a estar, aquí va a estar. Aquí va a estar. ¿Esto qué es? Un montón de glowstone, tío. Bueno, voy avanzando por este túnel largo, enorme. Aunque es que es tan raro no haber visto ni uno solo. O sea, la verdad es que no hacen un spawn muy intenso, pero... No te encuentras por ahí. Ni eso. Es que nosotros hemos tenido más suerte con los diamantes. De todas maneras, lo que encontremos, la gracia es buscarlo, ¿vale? Y si te quedaras el suficiente tiempo por aquí dando vueltas, al final terminarías espaneándote, ¿no? En la cara, ¿o qué? Sí. Si no, por eso nos las ponemos con creativos solamente para que lo veas. Podemos poner varios withers, ¿eh? Puedes poner 4 o 5 de golpe, si quieres. ¿Qué, qué loco? Sí. Con redstone. Lo que pasa es que se puede liar una... Qué flipas. A ver, yo quiero uno porque quiero ver que es un contenido del juego oficial, vanilla, que no he visto. Entonces sí que me molaría terminar la temporada, aunque sea en creativo me da igual, luchando contra el withers. Eso sí, en creativo, pero nosotros no. O sea, nosotros ponemos creativo, sacamos los ingredientes para invocarlo y luego nos quitamos el creativo y luchamos a tope, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Como con el dragón. O sea, yo si me mata, me mata, que lo más normal es que me mate y ha tomado por culo y muero matando. De hecho es que podemos invocarlo porque el withers lo que tiene es que tira unos proyectiles que van abriendo el suelo por debajo. Entonces si tú lo invocas en el aire libre, el withers vuela. Se puede ir a tomar por saco el tío. Pero ya no es eso, es que te va ataladando el suelo y tú como no le pegues con un arco no le puedes meter. Entonces siempre se resuelve... A mí se me mola, en verdad, ¿eh? Sí. Se lo sube invocar haciendo una cueva llegando al... Madre mía. Llegando a esto. La roca madre, ¿no? Sí. Esto es una mierda. O Mother Rock. La Mother Rock. Mother Rock. No, la Bedrock. El lecho de roca. Pues nada, no hay... Pero tío, ¿ni un cuide? Me cago en un cuide. Por cierto, uno de los últimos comentarios que hicimos fuera, digamos, como metacapítulo. En Seven Days to Die, ¿vale? Sobre el tema de los monitores, que yo decía, me gustaría un monitor, tal no sé qué. Hubo gente que lo aclaró y no sé si comentarlo aquí o esperar a comentarlo en Seven Days. Y es que no sé si son los mismos espectadores los que ven esto que Seven Days. Yo creo que sí, pero bueno. Tiro dos veces. ¿Sí? Claro. No, es que hubo gente que me aclaró que el 2K no es cuatro veces el HD porque no es tanta resolución. Para que sea cuatro veces exacta tiene que ser 4K. 4K sí que es cuatro veces, o sea, coges una pantalla de 1080 y la pones una vez arriba, otra vez a uno de los lados y otra vez en la esquina que faltaría, ¿no? Vale, vale, vale. Para que algo se mueva, 4K sí que tiene que tener la potencia de mover cuatro veces una pantalla HD de 1080. Que el 2K no era… ¡Oh, cuidado, 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 cuidado! ¡Chan, chan, chan, bollo! Ya. No disparo ni una flecha, tío. Déjame… Se ha asinchado. Déjame, déjame… Yo tenía entendido, sí que tenía entendido a lo… O sea, tú multiplicas al final y te da la resolución que tienes. O sea, un megapíxel era cuando tú multiplicabas y tenías un millón de píxeles. Rapela, rapela, mira ahí, mira ahí. ¡Uuuh! Ostras, qué fácil. Voy a poner un mentor chica por aquí. A ver. Bueno, obsidiana, un poco de oro. Yo qué sé. Hostia, aquí hemos estado, ¿eh? Sí, no, no, no puede ser. ¿Aquí? ¡Ah, qué joder subí yo! Donde subí yo, que te dije, oye, aquí hay un tal. Vale, vale, vale. Pero no entres ahí. Eso no me va a ganar. Vamos por esta parte alta, si quieres, por aquí. Sí, pues eso, lo repetiría en Seven Days. Pero yo creo que hay mucha gente de los que ven Seven Days que también ven My Carre. Es posible. De hecho, el otro día dejaron un comentario que, con eso que dices tú, de que el Seven Days Two Day era para adultos, ¿no? Decía, no, perdona, es para adolescentes, porque los adultos siempre terminamos volviendo a Minecraft. Y tienes razón, la verdad. Ya ves, ¿eh? A lo mejor cuando tienes otra edad lo dejas, porque también arrastra la historia de los niños raptas y todo el copón ese. Pero cuando te hacen mayor que dices, eh, redstone, póngame bien de redstone, por favor. Cuando te lo empiezas a sudar todo. Claro. ¿Para dónde está yendo? Yo creo que te ha ido un poco sin tornillo. No, 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 no. Esto está todo, vamos, planeadísimo. Verás. Verás el plan de la muerte. Lo que no hemos visto ni un maldito Wither Skeleton, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Han cambiado el sitio donde hacen Spawn? ¿O nos odian, tío? Mira, otro cofre. ¿Llego o no llego? ¿Tú crees que necesitaremos ir a otra fortaleza? Aquí hay un pelín de hierro, un mechero y un poco de oro. Bueno, nada interesante, la verdad. Y se muere ahí, pero qué asco de fortalezas, tío. ¿Ahora está también de asco o qué? Hombre. Venga, vamos a buscar Wither Skeleton. Vamos a andar en plan random por ahí a ver si aparecen. Pueden exponer aquí en lo nuestro, sí, en plan... Donde hemos puesto antorchas, en principio, no pueden hacer Spawn. Aunque, bueno, tenemos un montón de huecos libres, también es cierto. Iluminación es valor cero, ¿verdad? Iluminación aquí exactamente es 10. Otra, pues hay un montón de luz, ¿eh? Claro, es que... Eso, nos vamos a ir a un pasillo todo largo y quitamos todas las antorchas. A ver a tú cómo salen. Vale. Ahora, yo me encuentro en un esqueleto de esa oscura y lo mismo que pego un grito aquí que... Ya, ya, ya me lo he oído. Pues voy a volver por aquí. Eh, que esto sigue por aquí detrás. Por aquí has venido, ahora pela. No, pero te sigo. Pela. Ahora pela. Ah, sí, veo antorchas. ¿Por aquí hemos venido? ¡Eh! Uf. Ah, mira, pero igual por aquí no. Por aquí no, Saiko. Cuidado que lo reviento. ¡Oh! Te lo he quitado del sitio. ¡Eh! Pero deja de quitarme el lobo de Fluker. No, no, no le pega más. ¡Ah, murió, 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 murió vilmente! Otro cofre arriba. Oye, ¿cómo se pillan las cosas estas del suelo? Las venillas. ¿Cómo se pillan? ¿Las padas? Le pegas un golpe. No, es como un cultivo normal y corriente. Ostras, por aquí continúa bastante, eh. Dos cofres más, tío. ¿Cómo se llama esto? Verrugas del Nether. Una verruguilla del Nether, tío. Que nombre tan desagradable. Verrugas comestibles del Nether. Oye, eso también sigue por detrás, tú. ¡Eh! Allí hay algo. No, no hay nada. Pero Wither Esqueleto... No hay. Puede que sí, eh. Puede que sí. Por aquí arriba también sigue la cosa, eh. Vale, vale. Espérate, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aquí hay un montón. Estoy yendo por otro cofre más. He subido por donde has cogido el Nether War, la verruga. He subido por la parte alta. ¿Te doy que abrir un cofre? Ya te veo, ya te veo. ¿Pero esto qué es, loco? Ya me he quedado sin pico. ¿Por ahí hemos entrado? ¡Oh! ¡Eh! ¡No! ¡Dios! Perfecto. ¿Dónde estamos? Súper bien. Pues estamos en la otra caída. En un entresuelo. Entre plantas. Por aquí hemos venido. Madre mía, tío. Espérate, espérate, espérate. Que nos está poniendo en lío. Nos está poniendo en lío. Vuelve para atrás, vuelve para atrás. Vuelve para atrás, vuelve para atrás, vuelve para atrás. No, no, no. Calla, calla, calla. Nos está poniendo en lío. Vuelve para atrás, vuelve para atrás. Sí, sí, sí. Uf, hemos estado a punto de cagarlo otra vez. Ven. Ven. Sigue a mí que no hay ningún problema. Llévame de la mano. Vale. Hemos saltado por aquí, ¿ves? Sí. Es un entresuelo. Como hagamos todo el camino otra vez, va a ser la cagada. Sube, sube. Sube, eso te voy a decir. Haz una escalera y sube. Vale, sí. Va a ser lo mejor. Ay, pues, no sé. Te sigo, ¿eh? Que va a salir un esqueleto de todo lo bueno. Tú imagínate conseguir tres cabezas y no ha hecho spawn ni uno. Vale, es porque ya he ido yo y he sacado todo lo que había. Pues aquí no hay nada más. ¿Seguro? No. Yo veo cosas aquí. Este cofre también lo he visto. Allí había otro, también lo he visto. Si continúa guay. Todo el entresuelo, todo el entresuelo. Sí, nada, esto es un mierda. Y por aquí, a ver, si perforo, ¿llegamos a algún punto por arriba? No. Me queda sin pico. ¿Y por aquí? ¿Esto lo hemos visto? No, por aquí detrás no lo hemos visto, ¿eh? Vale. Uf, uf, uf. ¿Qué oscuro está esto? Me va a salir aquí un Wither de esqueletón de eso. Ojalá. No spawnea nada, ¿eh? Es que no sabe ni un bicho. ¿Qué pasa? Es que es muy raro, pero a ver, en Peaceful no podemos estar porque la dificultad en el ring no se puede cambiar. No sé. No entiendo nada. La dificultad se puede cambiar y puede hacer que no te spawne en bichos. Sí, pero en una partida en solitario, en el ring no puedes hacerlo. Te vas a poner el Peaceful y ahí no hay bichos. Desaparecen todos al instante. ¿Y si invocamos el Wither en el Nether? Hostia. No sé si se puede. Imagino que sí, pero claro, como no puede llegar a la Bedrock, porque está todo lleno de lava. Ah, aquí no hay Bedrock. Sí, pero está todo lleno de lava. Entonces llegar a la Bedrock es morir. Literal. Ah, pero se puede, se puede entonces. Que yo sepa, sí. Tiene que tener... Sí, porque de hecho en el techo hay Bedrock. ¿Te acuerdas que la encontramos cuando fuimos a hacer los fortales? Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Tío, esto es un desastre de fortaleza, ¿eh? No, Minecraft, no me gusta nada de esto. No hay mucha gas, ¿eh? Debemos quizás subir a algún sitio que haya planicie. Uh, que me ha vuelto a mi molado. Madre mía, tío. La planicie, como es. Estoy más perdido que el barco largo. Sigue recto, sigue recto. No, déjame subir, déjame subir. Vale. Para salir por aquí, tírate por ahí. Tú por donde se escuchan los gas. Mira, hay lava justo arriba. Súper bien, no pique cabrón. Pícala. Ahí estaban los estos, los blaze. Por aquí hay una escalera. Habremos subido seguro, ¿verdad? Sí. A ver, es grande y eso, pero es verdad que, aunque hemos sacado cofre, no hemos sacado... Vamos a romper toda la antorcha de un punto. A ver si aparecen. Sí, pero ¿de dónde? Pues me da un poco igual, por ejemplo, aquí arriba, si quieres. Venga, rompe la línea recta. ¿Esto se considera fortaleza? Lo que no sé si el... Es verdad que el suelo del Nether emitía un... No, luz cero. Vale. La estoy quitando, ¿eh? Esto sí se considera fortaleza. De hecho, es que a veces en la parte de fuera también pueden hacer spawn. ¿Cómo en la parte de fuera? Sí, en la calle. Sobre el propio... O sea, es que hay un montón de Enderman ahí abajo, tío. Y si les meto un flechazo y los traigo para acá, ¿qué? Bueno, los podemos matar. ¿Sí? ¿Estás preparado? Yo sí. Le mete un flechazo a ver si lo mato de un toque. Vale. Si le doy un cerdo, corre. Eso. No te preocupes. Dos... Mira, espérate, Saiko. Voy a poner aquí esto. ¿Qué? ¿Qué cabrón? Vale. Y así nos podemos meter ahí debajo y no nos pegan. Si acaso se pone la cosa tú lo voy a... Vale, vale. Vale. Una. Dos. Si le mete un cerdo, corre. Y tres. Segundo intento. ¿Le da? No, se ha hecho teleport. Ah, es que las flechas hacen teleport. Y no... Ah, pues... No sé si me suena que hay algo con eso. Me lo estoy inventando, ¿eh? Mira, aquí está. Lo llamo. Eh, amigo. Igual no puede subir. Porque lo he mirado, pero no sube. ¿Has mirado? Sí. Está todo loco ahora mismo haciendo teleport por ahí. ¡Teleport! Ah, que... Esto es como si fuera medio bloque y aquí no puede. No, en principio no. Pero no sé. No ha venido. Tío, qué desastre de fortaleza, macho. A ver si ahí aparece un... ¿Dónde están los wey de el esqueleto? En serio, estoy pensando en cambio. ¿Qué te va, cabrón? Y yo no me he enterado. Ya, no. Estoy haciendo... Habrá que le das nota del parche. No, pues que no tiene sentido cómo van a quitar eso. Si no, como invoca el wey de... El wey de el esqueleto ya solo sale en modo creativo. ¿Dónde está el wey de? Voy a romper el antorcha. ¿Hay que poner un modo de dificultad más alta? Es que nosotros en el Reims no podemos cambiarlo como tal. Voy a romper el antorcha por aquí debajo. Hostia, el gast. Vamos a matar el gasto. Sí, voy a romper el antorcha mientras tanto. Está por aquí. Está por aquí porque lo escucho. Debe estar el gasto. Sí, hace spawn a algún maldito wey de el esqueleto. Estoy solo rompiendo antorcha esa, Ico. No me sigas, si no quieres. ¿Dónde está el gast? El gast está en alguna zona que dé hacia el exterior. ¿Qué está aquí, tío? Mira, mira, la música. Se pone Interestelar a tope. Sí. A ver si va hasta aquí. ¿Qué? ¿Esto qué es, rapela? Lo digo por ahí arriba. Ven aquí. ¿Eso qué es? No, porque ya hemos pasado. Es donde ya vi todo el rato ahí. Oh, mira. Mira, vamos a venir a la parte alta, Ico. Aquí arriba a ver si… ¡Mira el gas! Cuidado, cuidado, cuidado. Es que hay un montón de hombres cerdo de estos, macho. ¡Le di, le di! ¡Lo reventé! De un solo tiro. De un solo tiro. Estás tope. Hay un problema por aquí. Yo creo que deberíamos, quizá… Pero claro, para evitar que exponen aquí un hombre cerdo, ponte a poner el laps por aquí, ¿sabes? O algo de eso. ¡Hostias! ¡Qué caída hay aquí, chaval! Que casi me la meto, pero vamos. Sí, aquí también hay caída. Potente. Y mira a un hombre cerdo. No pasa nada, ¿no? No, por mirarlo no. Lo malo es increparlo. Pegarle o algo. Hombre, sí. Si lo mismo le mira malamente, ya sí, ¿no? Que hay un problema. Estoy por darle un golpe a uno y salir corriendo para casa. A ver quién llega antes. Tú eres un cabrón. ¿Cómo hagas eso? ¿Quién llegaría antes, Saiko? ¿Lo quieres probar? Pero, es que te digo una cosa, además. Si tú haces eso, lo más seguro es que te ataquen a ti y a mí no. Mira, estamos en el minuto 21. Yo, como no hay Wither Skeleton por ahí, voto. Porque cada uno le pega un golpe a un hombre cerdo y el primero que llega a casa gana la carrera. Espera, tío. Tú estás enfermo. ¿Qué haces? Ya nos hemos cagado en la serie. Mira, el Enderman. Ven para acá, hombre. Se va a romper toda la cara. Ven para acá. Que te reviento. ¿Dónde está? ¡Ay, la Simbo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha ido allí arriba. Pero viene ya, viene ya. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Voy a ponerle, voy a ponerle. ¡Dame todas tus bolas! ¿Dónde está? La Ender Pearls. ¿Cuántas han soltado, Saiko? Dos. Estupendo. La voy a usar para ganarte la carrera. ¿Te apetece que hagamos eso? El problema es que te va a meter en el portal y te van a dar de hostias porque te tiene que esperar ahí como cuatro segundos. Ah, pues habrá que hacerle un amago, una finta ahí, un poco de cintura. O sea, vamos a morir como perros, ¿sabes? Casi seguro. Como conejillos. Venga, vente para acá. Vamos a seleccionar dos. Como ratas. Lo mejor de todo es que yo te voy a dejar que tú le pegue y me voy a salir corriendo de las tuyas. Sí. No, no, bueno, pegas tú primero. No, 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 no. Ponte un puñetazo. Vente para acá, vente para acá, anda. Vente para acá. Como un puñetazo, puñetazo. Puñetazo no, ¿eh? Sí, sí. Como una zanahoria. Ven aquí, ven aquí. Pero escúchame, ¿de verdad que lo vas a hacer? Siempre, claro. Hostia, pero que yo no sé el camino a casa. Yo tampoco. Yo me acuerdo, más o menos, ¿sabes? Esto es morir. O sea, llevo una forma... Pero escúchame, escúchame, o sea, que vamos a morir de verdad. Mira, vamos a hacer una cosa, Seiko. Vamos a buscar un cofre. Dejamos nuestras cosas valiosas, si quieres, para que se permanezcan ahí. Que no sea esto tan absurdo. No, 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 ¿qué cojones? Yo si tiro, tiro. No, no, vamos a dejarlo en un cofre. Si no, la gente... No, 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 ahora ya no, ahora ya no. No, que... Es que el último capítulo no va a ser en creativo sacar lo del Wither, porque también sacamos la armadura de diamantes. Igual, como si no hubiera mucho esto, ya está. Venga, vale. Como si no hubiera mucho, es de gilipollas. Eso es, porque esto es por la risa. O sea, que si lo perdemos, lo perdemos y ya está, no pasa nada. For fun. Bueno, no pasa nada. Es por el último capítulo, por darle... Pero a mí esto me está poniendo muy tenso, ¿eh? Yo no sé si yo estoy preparado para hacer esa mierda. Si no meten tanto, venga, vente para casa, Seiko. Si no meten tanto... Y el último que llega a casa, a tomar por algo. Pero escúchame, que te van a atacar a ti, a mí no, ¿eh? No, pero pégale tú también, no me seas cabrón. Cada uno a uno, va. Venga, métetele, Seiko. ¿Seguro? Sí. ¿No? Bueno, yo le meto a aquel que está de espalda. Pero le voy a meter con el arco y... O no, le meto un filetazo, le meto un filetazo. Vale, cuando tú le pegas, le pego yo. No, elige tú a otro, cabrón. Venga, que le meto, ¿eh? Elige tú a otro, elige tú a otro. Se me da igual, yo no tengo... Yo no tengo problema. Quien pegarle el filetazo. Venga, una, dos y tres. No lo has pegado. ¿Qué cabrón? Métetele, hombre. Venga. ¿De repente? Sí, yo creo que van a ir a por los dos. Venga. Toma filetazo. ¡Corre, corre, corre, corre! Me siguen a mí también, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, voy. ¡Uh! Espérate, espérate, espérate. Hostia, yo no sé para dónde es para casa. Para acá, para acá, rapela, rapela, rapela. Es que no sé si me pegan a mí o no. No me pegan. Hostia, que no, que venga por mí, cabrón. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Rapela, rapela, rapela! ¡Eh! ¡Que viene, que viene, que viene! No soy nadie para ellos, tío. ¡Eh, que yo también soy... Rapela, pero pégale. Hostia, pero qué... ¡Rapela, pero reviéntalos! Hostia, ¿sabes lo que está súper guapo? Que... Ahora... ¡Oh! Ha metido un flechazo. Teo, 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 teo. Creo que a mí no me persiguen. ¡Ayúdame, ayúdame! Por aquí no llega a la casa, ¿eh? Por ahí no llega. Pero, cabrón, tenía que haberle pegado tú. Tenía que haberle pegado tú. Tenía que haberle pegado tú. Lo sabía, es que lo sabía. Le he metido con un filetazo en la cara a un cerdo para nada. O sea, he dicho, toma con tu hermano muerto. No haces ni agro ni nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida? ¡Cabrón, que vas a venir! ¡Corre! Yo te llevo para casa. Yo te llevo para casa. Mira, por aquí. ¡Corre, corre, corre! ¡Sálame, eh! ¡Sálame, eh! Que por ahí no es para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Izquierda, 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 izquierda. Es por aquí, es por aquí. ¡No, que por aquí es donde hemos venido! ¡Que están los cerdos allí esperando! Sí, sí, es justo por aquí, te lo prometo. ¿En serio? ¿Te está quedando conmigo o qué? Me voy a parar, a ver si hacen agro o no. A ver, ¿me vienen a pegar a mí o no? Ah, sí, ya me pegan, ya me pegan. Ya me pegan. Mira, ya estamos en Paz-Saco. Sí, me acabo de dar un guarrasla. Vale, pues corre, 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 corre. ¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡Uy, por ahí no, eh! ¡Uh, lo acabo de reventar por la espalda, lo acabo de reventar por la espalda! Que me revientan. Yo tengo casi claro que muero, eh. ¿Sí? Sí. Vale, lo acabo de reventar, eh. Lo acabo de reventar. Llevo las zanahorias, que son una porquería. ¿Pero por qué sigues por ahí, cabrón? Porque estoy casi seguro que es por aquí. Esperas. Sí, 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 es por aquí. ¡Qué asco de for... ¡Qué asco! Venga, eh, te sigo, eh. Hostia, pero es que ahora tenemos que correr a campo abierto con todo lleno de cerdos. Yo creo que se van a cansar. No, no. Pensaba que era bastante más dañino, eh. Yo es que le pegué una vez, se ve que era muy pollo. Y dije, yo nunca más. Pero... ¡Uy, espérate! No. Sí, no, no sé. Me la llevo, va. ¡Cáce, cáce, cáce! Estaba pensando si dejar mi espada o no. Uy, por aquí vamos un poco al revés, ya a lo mejor. ¡Uf, uf! Bastante al revés. Estaba pensando en la espada y me he ido por otro sitio. ¡Dios! Eh... Ah, es que está aquí, Saiko. Nos lo hemos comido entero. Por eso sale. Hostia, va a salir, cabrón. Igual no puede bien. Déjame salir. Tienes que picar ese bloque. Ahí está. Yo no llevo pico, eh. Hostias, no puedo salir. ¿Esto no es? Ah, sí, sí. Hostia, la caída esta. Como vengan cerdos. ¡Hay cerdos arriba! ¡Hay cerdos arriba, tío! Pero no vienen. Vamos a morir. Están súper tranquilos. Son cerdos pacifistas. Pacifistas. Vale, voy a intentarlo, eh. Me voy a caer la lava. No, voy yo primero, voy yo primero. No te preocupes. Pero es lo mismo. Vamos a morir los dos. Es todo así. Tienes que saltar un poco. ¿Qué? Tienes que ir saltando, tirar un enderpearl, cosas de esas. ¿No? No, no hay problema. Está facilito en el camino. Tío, pues, no sé. No hemos visto ni un solo Wither Esqueleto en todo el tiempo. Me mosqueé un montón. Ya no hacen agro. Se le ha pasado ya el enfado. Ah, que el enfado es momentáneo. ¿En serio? Espera, espera, espera. A ver, a ver. Sí, sí. A mí me están haciendo agro, eh, cabrón. O ha sido tú que la has vuelto a pegar. Sí, la he vuelto a pegar. ¿Me sigue esto a mí, Seiko? Por aquí. Sí, sí, sí. Corre, corre, corre. Entra, 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 entra. Pero yo pensaba que eras más persistente. Un poco más de mala leche o yo qué sé. Tú sí que eres persistente. Te tira, corre, corre. Un poco de alma para estos bichos. No tienen nada. Te doy filete, tengo filete, eh. Uy, esto a lo mejor por aquí no era, eh. ¡Socorro, que vienen! ¿Y por dónde era aquí? Uy, qué raro. ¿Vamos a bajar por ahí? Ah, no, vale, vale. Ahí está, tú defiendes. ¿No era por ahí? No era por aquí. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde era? ¿Hola? Ostras. El vacío. Y de repente. Ah, tiene toda la pinta de que es por ahí arriba. Era por aquí, era por aquí. ¿Tú crees? Sí, mira, veo las antorchas allí. Si es que no las han puesto bien. Uy, tío, asustenme yo. ¿Ve las antorchas debajo? Sí, ya las veo, las veo, las veo. No las ha puesto bien, dice el tío. Me cago, eh. Me cago, eh. Voy a tener que ver si ya pone antorchas. ¡Nos atacan, nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Dios! ¡Cuidado que hay un huevo! ¡Corre, corre, corre! ¡Es que me pilla el culo! Eso es lo bonito. Que hay un montón. Por arriba, por arriba, por arriba, por arriba. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Me he quedado atascado! ¡Me he quedado atascado en la pelada! No, no, no. No tienen un montón, tío. ¡Dios! ¡Cuidado, corre, corre! ¿Y ahora por dónde ves? Mira qué dicen. ¡Morre! Esto no me he visto de lejos. No te quedé sin comida, eh. Ah, ya, eso por dónde ves. Por aquí. Por ahí, mira, mira. ¡Cuidado que te pillan, que te pillan la pelada! ¡Cuidado, que te lo estoy viendo pillar detrás tuya! ¡Te ayudo, te ayudo! Me paro y lo reviento, eh. ¡Oh! No, 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 yo te ayudo. ¡Ostras, con el arco! ¡Qué raro ha sido, tío! Haz un salto que te cagas. ¡Cuidado, que lo tienes detrás! ¡Ostras, que hay otro! ¡Me muero, me muero! ¡Cuidado, que me matan, rico! ¡Salud! ¡Oh! Tengo yo filetes, tengo yo filetes, tengo yo filetes. Tengo yo filetes, te doy filetes. ¡Cuidado, cuidado! Te doy filetes, te doy filetes. Cuidado, te los tiro aquí, te los tiro aquí los filetes. Te los tiro aquí los filetes. ¡Ay, ya está, he comido zanahoria! Estoy bien. ¡Cógelo, cógelo! ¡Ah, te los he tirado todos, me cago en la leche! ¿Todos no? No, no pasa nada, estoy bien, estoy bien. ¿Cómo vas a ir tirando uno en uno? ¿Cómo vas a ir tirando uno en uno? ¡Rápido! Con la Q, con la Q. Q, 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 Q. Con la Q los he tirado todos, ¿ah, no? ¡Contra el Q! ¡Cóbelos! Vale, a lo mejor viene gente por ahí, ¿eh? No te quiero decir yo nada. Llevo el inventario yo nada de porquerías, tío. Vale, ya está, ya está, ya está. ¡Ay, pues es por allí arriba! Por aquí, esto es que... ¡Ah, ya sé por dónde ha sido! Estoy subiendo, voy a subir por ahí. No, por ahí es donde hemos bajado. Sí, sí, sí. Es que este sitio ha sido un poco tenso, no sé si te acuerdas. Pero ¿por qué dices sí, sí, sí? ¡Que por ahí es que por donde hemos bajado! No, 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 no. ¿Que no es por ahí? Que sí, que sí, que te prometo que es por aquí. Parecemos mongolos de Mongolia, coño. ¡Venga, tira, joder! ¡Corre, corre! Mira la fortaleza, si se ve a lo lejos. Que sí, que sí, que lo que tú quieras. ¡Corre, corre! ¡Ay, el pico! Yo pensaba... ¡Ah! Vale, 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 no me he matado. ¿No te has matado? No, 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 porque creo que llevo FederFolling. No, no llevo FederFolling. Nah. Si no me hacía ni falta. FederFolling es para cobardes, tío. ¡Dios, que no te has matado, colega, Rapela! No, porque no he querido nada. Me ha quedado mi puto corazón al 110%. Y el mío, no te preocupes. Estamos sufriendo juntos, Saiko. ¡Ay! Pues, a ver... ¿Estás subiendo? No, pero voy a subir. A ver, no me he encontrado a Wither Skeleton, pero lo bien que no lo pasamos, tío. ¡Dios! Que es que te he visto desaparecer delante de mis ojos, eh. Yo también me he sentido morir. Me ha dado todo el vertigazo. Hostia, pues no has muerto, eso me ha dejado todo loco, eh, que no hayas muerto. A mí también, eh. Yo pensaba... O sea, de hecho, no sé si he soltado el teclado o no, pero pensaba que estaba muy muerto. Es que me lo ha subido, ¿no? Hemos hecho aquí un recorrido... ¿Qué te iba a decir? Esto es parkour. Pero parkour, ¿no? Vale, cuidado, eh. No, ya no hacen agro, seguro. Vale, vale. Tira, tira. Está bien, te han detenido. Mira, ya no hacen agro ya, que no. Esto... No, pero no, no, vaya a provocar. ¡Hostia, mira lo que hay! ¡No! ¡No! Corre, corre. ¡Para acá! ¡Corre, corre, corre! ¡Que viene! ¡Que están subiendo la cuenta! ¡Están subiendo la cuenta, rapela! ¡Rapela! Juraría que era por aquí. Mira, este no pega ni nada ya. Hostia, ¿qué le pasa a este? No hace agro. Cuidado, pero vienen los amigos, vienen los colegas. Cuidado, cuidado, cuidado. Hostia, que hay otro aquí abajo pelándonos. ¡Están rodeando! ¡Sigue con una estrategia militar! ¡Cuidado! ¡Ay, los güey del esqueletón! ¡Qué frustración, eh! De vida, tío. ¡Hostias, qué susto! ¡Uy, que me vienen a pegar a mí! ¡No te van a pegar a ti! ¡Ah, qué guay! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hostia! Por aquí se baja, ¿eh? Por aquí se baja, Psycho. ¡Uy! ¿Seguro, seguro? Sí, 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 te lo prometo. Y luego por aquí. Ostras, a lo mejor esta caída no mola tanto, ¿eh? ¡Cuidado! ¡No! ¡Te matan, te matan! Estaba claro, estaba claro. Vale, ¿ahora qué hago? Vale, vienen todos a por mí, vienen todos a por mí. ¿Qué hago, rapela? ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago, qué hago? ¡Au! Me han pegado una caolleja que te cagas. Muérase, señor Psycho. ¡Oh, pedo! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Son un ejército! ¡Pero qué cojones es esto! Yo estoy ya en la calma del hogar. Mi casa. ¡Dios, rapela! ¡Oh, estoy pasándolo muy mal! Estoy pasándolo muy mal. Qué pena que no pueda verlo yo eso. Te espero aquí en la zona chill out. ¿Qué dices, Carlos? Vaya tela. ¡Ah, que hay uno pequeño! Espérate, espérate, que hay uno pequeñito. El pequeño es que corre mucho, ¿eh? Pero me da mucho coraje no haber encontrado ni un solo Wider Skeleton en toda la fortaleza, tío. ¿Esto qué es? ¡Qué engaño! Yo cuando quiero corro una barbaridad, ¿eh? A ver, espérate. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde tenemos que ir? ¡Ah! Yo ya he venido. Yo ya estoy en casa. Uy, no. Creo que no lo sé. ¡Oh! 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 ¡Tira, tira, 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 tira! En realidad es que me han empujado, ¿eh? Por el agujero. ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uh, uh, uh! ¡Pollo loco! Entra en la antigua fortaleza. Hay que seguir la de esto de la izquierda, ¿verdad? ¡Huli moli! No te sé decir exactamente cuál había que seguir. Tampoco yo lo que quería era que muriese, realmente. O sea, me daba... ¡Pero ven a buscarme, cabrón! ¿Qué dices? Yo soy como un bicho malo, ¿eh? Bicho malo nunca muere. ¿Pero cómo ir yo para allá? ¿Para qué? No sé, loco, para defenderme. Hay, por cierto, para hacer armaduras nuevas. Hay diamantes de sobra, ¿eh? No veo para dónde ir. ¡Ay! Bueno. A ver, voy para allá. Creo que es para acá. ¿Vienes para mí? ¡Eh! ¡Ay, ay! Igual no llego. Sí, me gusta. Igual no llegas. ¡Hostias! ¿Esto qué es? ¡Oh! Vale. Vale, no tengo ni... Entonces, nos hemos pasado Minecraft, pero en dos series, ¿no? Cuando matemos al Wither... ¡Hostia! Que hay un bicho aquí con una especie de... ¡Bicho que se hincha! ¡Hostia! ¿Qué es esto? Una especie de bicho que se hincha. Sí, que bota. Parece como los de goma, estos de la jungla. En el Majo Macri. Con los ojos de fuego. Eso vale para ser... Eso, con el loot que te dan, te puede hacer pociones, por ejemplo, resistencia al fuego. Entonces, si cae en el fuego, no te matas. Sí, bueno, como... Y luego, para que en vez de caer en el fuego... ¡Oh! Vale, vale, no me he matado por los pelos. ¡Dios! Realmente es súper útil, porque en la lava, directamente... O sea, tú puedes nadar en lava. ¿Sí? Sí. Con la poción de resistencia al fuego. ¡Vale, estoy aquí, estoy aquí, rappela! ¡Mira por frente, mira por frente! ¡Mira por frente! ¡Ti, ti, 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 ti! Aquí te queda, voy a aportar, tío. Escúchame, me he destruido la espada. Me he destruido la espada. ¿Qué cojones te voy a traer nada? Tira, va adentro. Dios puta, una espada. Sí, hombre, voy a bajar yo hasta abajo para encontrarte a ti la espada. No se ha jodido. Mira, eso con Fodder Falling no habría muerto ni de coña. Tampoco habría muerto si hubiese llevado... ¡Que me están matando! ¿Esto qué es? Sí, es que está en la cara de poder ir a mucha, eh. No has visto ni un solo Wither Skeleton de vuelta tampoco, ¿verdad? Por la fortaleza ni nada. Tampoco te creas que me he fijado mucho, eh, cabrón, porque me lo has dejado aquello muy calentito. ¡Qué as... ¿Habrá que ponérselo en creativo? Estoy por irme... No pasa nada, tío. Si no, estoy por irme una noche de insomnio, esta noche, grabar el proceso. En plan cámara rápida. ¿Sabes? Irme y buscar unos cuantos. ¿O qué? Aparcar o... No, no sé. Igual lo hago. También habría que ponerle un poco de TNT a tu casa, ¿no? De cara al final de la serie. No, no, no. Es que dices, tío, pero si esto lo que... Bueno, harías hacerlo más alto todavía. Es que es súper bonito. Uy, se tarda un cristal, ¿sabes? Que yo, ¿en serio? O sea, a ese punto estamos llegando. Llama a Perchita, va, que venga. ¿Qué te iba a decir? Ay, pues nada, tío. Qué tristeza, eh. Mira que lo hemos hecho bien porque hemos conseguido encontrar otra fortaleza del Nether, que no era fácil, ¿eh? Pero no había ninguno solo. Sé que la gente va a decir, es que si ponéis luz no aparecen ya, pero cuando nosotros vamos andando hacia adelante en la fortaleza, en la zona hacia la que vamos no tiene luz todavía. Claro. Entonces no lo sé. Voy a ir a ver los aldeanos para despedirnos de ellos. Venga, vamos a despedirnos de los aldeanos. Que no se diga. Somos gente... También habría molado mucho más que el agro de los hombres cerdos sea en todo el Nether y durante muchísimo tiempo. Eso es lo que yo pensaba, ¿eh? Sí, yo pensaba que también. La verdad es que se me han quitado... O sea, les puede faltar el respeto incluso, ¿eh? A ver, tampoco te pases porque te han matado, o sea que... Sí, pero me han matado porque me han empujado por un hueco. En fin, ha sido una cosa un poco... Bueno, al final, como los zombies, ¿no? El número es lo que hace que sean temibles. Sí, realmente sí. ¿Qué pasa, chavalotes? ¿Estáis funcionando vosotros o no? Seguramente si le cortemos el agua, hagan sus cosas. Cosas nazis. ¿Esto nos ha cortado? Cosas nazis, haces lo que... Ah, es que un bloque activa otro. Tócate. No, ahora no me apetece. Mira. Un acto de amor, seguramente. Bueno, a lo mejor aquí con esto mirando es un poco más complicado, pero sí. Ay, pues qué desastre, tío. Cuando quieras lo dejamos y ya está. Y en el siguiente... Venga, despídelo, que para el siguiente se lía. Siguiente ya se lía. Mataremos el Wither. Ahí está. Y ya que nos ponemos modo creativo, ¿nos podemos poner originales o no? ¿Cómo originales? ¿A qué te refieres? Yo nunca me he puesto modo creativo. Yo saco el modo creativo y yo quiero ver todo lo que hay. Hombre, lo que podemos hacer también es, a lo mejor, en lugar de invocar un Wither, suele invocar varios. Ale del Capo terminó una temporada en un directo que creo que invocó cinco Wither y quince golen de hierro y se metieron a pegarse de palos ahí todos. La verdad es que está chulo eso. Qué guapo. Mi casa, tío. Pues nada, venga, despídelo ya va. Me parece bien. Bueno, gente, nos veremos en el siguiente, que será el último. Será más dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto. Adiós.